Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Viví cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes, que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj marque las doce, te voy en el sitio que ya conoces Pa' mostrártelo en todas las poses, lo que a mi corazón más tú le haces Me dijeron pararte, a tu solo pa' mí No lo pude evitar, me enamoré de ti Me quiero pararte, a ti solo pa' mí Y de tu boquita me enamoré de ti No lo pude evitar, me enamoré de ti No lo pude evitar, me enamoré de ti